Llego borracha y entro a la casa con unas fachas que a mi me extrañaba de aquella abriada que me sorprendió. Llego vestida, muy atrevida, de mini pala, la muy descarada, mostrando la espalda y lo que Dios le dio. Sus trenzas largas traía cruzadas, aunque me dijo que nunca fumaba, sacó el cigarrillo y ahí lo encendió. Venía pintada y maquillada, pero sudaba su prensa agitada y por toda la cara le corría el color. Cuando le dije que me explicara, que me ayudara a entender su acción. Lloró y me dijo que ya no me amaba, que solo me daba migajas de amor. Grito la ingrata, me tienes harta. La muy coqueta, se dio la vuelta y al azotarse de golpe en la puerta, la muy sinvergüenza entonó una canción. Canto la chancla, la cucaracha, y se alejó entre la noche callada, bailando guaracha por el callejón. No más de verla, me daba risa, aunque de pena también me moría, tomé mi guitarra y saqué esta canción. Ahora ya tiene lo que quería, porque la vida no se lo negó. Cae en su espina y en una cantina, reparte sus besos y vende su amor.